Buenas noches, bienvenidos a una edición extraordinaria de El Valor de la Verdad. Hay momentos decisivos, momentos que marcan un antes y un después en la vida de las personas. Precisamente uno de esos momentos aconteció ayer por la noche, en la vida de Tilsa Lozano. ¿Hay alguien en todo? Sí. ¿Necesito que por favor colores las manos en la boca? Sí. ¿De verdad? Sí, pero eso. Que la suerte me acompañe. Yo he venido a hacer una catarsis pública en realidad, ¿no? A cerrar capítulos y a veces uno tiene que cerrar etapas para poder seguir adelante. ¿Hay algún soltero? Estoy soltera y cuento lo que quiero. Vamos a recibir con un aplauso a Tilsa Lozano. Un secreto a voces que guardó durante tres años. Ayer fue desnudado, sin espabientos, sin dudas, de su propia boca. Bienvenida. Gracias. Qué nerviosa se te ve. Estoy súper nerviosa. Respira, mujer, respira. Se te ve súper tenso. Además, has venido como para una entrevista de trabajo hoy día. Más o menos. He venido no como la vengadora, sino como Tilsa Lozano. Me parece muy bien. Mostrar otra cara. Perfecto. Toma asiento, por favor. Ahora van a conocerme de verdad. Esta es la última imagen del programa que remeció Lima. La modelo se retiraba sabiendo lo que había provocado. Amor, infidelidad, clandestinidad. Una modelo, un futbolista y su mujer. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue que estas tres vidas se cruzaron? Esta foto tal vez sea una de las pocas que muestran el lugar y el tiempo donde nació el amor Vargas Rodríguez. Fue tomada en el año 2002 en la playa Sombrillas, en Barranco. En la foto podemos ver a Blanca Rodríguez Benavides con un DVD celeste y un short azul. A su lado está un joven de polo blanco, con gorrita. Tal vez no lo reconozca. En ese momento era un perfecto desconocido, un don nadie en el mundo del fútbol. Ese chico era Juan Manuel Vargas, el loco. Un chico de origen humilde. Cuando sus bolsillos solo llevaban sueños y lavaba carros, se convirtió en reservista de universitario de deportes. Pero Juan, como buen chico de barrio de Magdalena, tenía actitud, tenía huevos y nunca le corrió a los cachuelos. Todo era válido para poder superarse. Incluso fue peluche. Era un desfiltro, me sacaba como una cápsula. Y yo así, con las manos así, todo. Hasta que la... así, paraba así, con la cápsula. Y la gente pasaba y hacía así la... ¡Pah! Yo me movía así hasta que ya... ¿En la afuera de una farmacia? En la afuera de una farmacia, porque el chambiaba en un laboratorio, toda esa vaina y ya pues... No nací en cuna de oro, ¿no? Nací en lo justo y necesario también. Con su risa y sus chistes de barrio, el loco logró conquistar a Blanca, esa blanquiñosa y esbelta chica de la victoria. A veces, su loquito se quedaba a dormir en su departamento, cuando no había monedas para que él retorne a su casa. Formaban una relación sólida. Por esos años, una chica de nombre Tilsa Lozano, que había participado en el Miss Turismo 2000 sin mucha suerte, se convertía en la sensación de las pasarelas. El talento del loco tuvo eco en el exterior. Lo fichó el Colón de Santa Fe de Argentina. Vargas, Vargas, el sombrerito, Vargas, Vargas, sigue Vargas, 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 mire el golazo que se manda, Vargas, golazo. En el 2006, su talento lo catapultó a Europa. El equipo, el Catania de Italia. Blanca seguía apoyándolo. La popularidad del loco subía como espuma. Sus goles y sus besos emocionaban a sus hinchas. Se convertía sin duda en una estrella del fútbol mundial. Si bien quedaban atrás las necesidades económicas que vivió en su barrio, aún conservaba el espíritu de niño travieso. Por aquel entonces, Tilsa se había convertido en la reina de las pasarelas, pero era una chica como cualquiera, enamoradiza, sincera, pero sobre todo deslenguada. ¿Un vicio de ti? ¿Un vicio? El chocolate. Y hacer el amor. Oye, ese era un secreto. Ya lo revelaste. Y sacar la lengüita cada rato. Soy de Scorpio. Cuidado que tengo una cola bien venenosa. Soy una bruja criollaza. Te perdiste de todo. Soy pesada, loca, histérica, maniática, como todas las mujeres esperan en el fondo. Soy buena. Ese año volví a visitar a su padre con un equipo de punto final, a la tierra de sus raíces, y donde vivió los primeros 14 años de su vida. Argentina. ¡Papá! Ahí está. Hola, pa. Hola, ¿qué tal? En una declaración bastante controversial, el Tínse dijo que su cola era su herencia. Creo que no. Y los dientes. Realmente algo tuve que ver. Y los dientes. Eso sí. Y el lunar. En el 2007 se convertía en la engreída de la corporación Playboy. Su anatomía traspasaba fronteras. Por esos meses, el amor entre Blanca y el loco, Juan Manuel, se hacía carne. Nacía su primer retoño en Italia. La vida le sonreía al loco. Dejaba Catania y se iba a la Florentina por un contrato de más de 12 millones de euros. Eso valían sus piernas en aquel momento. En 2010, Vargas y Blanca se convierten en padres por segunda vez. Y es en este año que empezaron los rumores sobre un posible romance entre el jugador y la modelo del Playboy. ¿Eres muy amiga del Loco Vargas? ¿Es verdad? No. ¿No se conoce? Sí, si nos hemos conocido un poco. ¿Pero no son amigos? No. ¿Pero digamos le vas o no? Sí, le iría. Ajá. Puede ser, ¿no? Tú. Lo cierto es que empezaron los rumores y con ello, las preguntas directas. Loco Vargas, ¿qué pasó? Ya empezaron. Ya empezaron. Me gusta un Cholo Power. Me gusta un Cholo Power. ¿Tiene que ser loquito? La prensa la asediaba. Muchos hablaban de una estrategia publicitaria de la modelo, pero ella continuaba incendiando la pradera con sus comentarios y sus fotografías por internet, donde salía con todo lo que pudiera tener de color morado, color de la camiseta de Vargas en la Florentina. ¿El color morado te queda muy bien, Tilza? Gracias. Pero eso no era nada. Tilza colgaba fotografías en el mismo lugar, en Italia, donde la esposa de Vargas había estado semanas antes. Allí la guerra fue declarada. La esposa defendía su hogar. No eres libre si tienes que esconderte como una cucaracha. Si te conformas con eso, entonces eres una cucaracha. Tilza contraatacaba. Cuidado con lo que hablan. No vaya a ser que tengan que tragarse toditas esas palabras. Un brindis por los que sabemos la verdad, pero queremos ver hasta dónde llega la hipocresía. El loco simplemente callaba. En medio de esto, Blanca salía embarazada de su tercer hijo. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Esa es la canción de no sabes qué pasará mañana. En el 2012, Vargas decidió salir y anunciar la separación de su esposa. Hablo porque hace un tiempo yo estoy separado. Sin embargo, eso duró poco, pues decidió regresar con Blanca y reconstruir su familia, como lo mostraban estas fotos, donde se les veía más unidos que nunca. ¿Tilza Lozano? Hasta ese momento, todo era un rumor. Pero este sábado, Tilza apareció en el sillón rojo contando una historia de amor, de un loco amor, que no fue de un día, sino de tres años. Pero todo esto, en la siguiente parte de este reportaje. Hace sufrir a quien te amó, a quien todo te lo ha dado.